ay! voy a parar Dariany y Rosalie bajame fuerte Dariany ay Dariany tu no terminas esto mi Dios te duele ay un taxi taxi ay córrate papá ay Dariany que me vas a salir Rosalie ay! ay Dios mio! ay 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 Lolo! vamos! vamos rápido vamos rápido ay Dios mio ay tu si duele Dariany si duele ay Dariany y que Dariany sucesa tanto misiona? que van a hacer que se me va a dar el viaje no 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 para ahí ay si se me va a salir no 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 lo para ahí ay Dios mio ay Dariany se me va a salir Dariany la más plata de 75 km ay se me va a salir ay se me va a salir piscina eso es lo que me da piscina ay Dariany se me sale Dariany pero ven acá hay esa mujer con esa bulla en ese carro y que es lo que está pasando ay Dios mio el mundo se está acabando ay Dios mio el mundo se está acabando ¿dónde me está? hasta yo a París ay Dios mio 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 que dejas de decir de ese manejo oye papi estamos ya ay Dios mio vamos para allá ayudarla vamos para allá todos estos problemas que yo tengo me van a tener problemas ay Dios mio ay amigo me07 ay Dios mio ay paré 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 qué pasó? ay 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 yo no y yo lo voy a 사람 nadie le voy aụcer nadie le voy a焦tar estamos llegando ya amigas 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 y esta muchacha ay amigas de la hija mía yo parí pero es mucho que no ha sido criada ay que yo me levanto bien los hijos me nacen así ay dios mío hay un problema ay ella habla también que yo me levanto demasiado bien todos los hijos me nacen criados por el mundo se está acabando lo importante que se ve que tranquilita ella que tranquilita los hijos me nacen tranquilito arranca 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 para donde que yo nací hoy y que yo mismo cumplo años